a ver estamos teniendo parece ser que ya estamos vamos a confirmar la conexión ahí está ya estamos completamente en vivo muy buenas tardes familia de encuentro mi nombre es Ilse Grijalva coordinadora de este proyecto llamado Tu Voz Digital pero ahí está comunitaria de encuentro y por supuesto también manejadora de comunicaciones aquí en la organización así que le damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en estos momentos vamos a esperar tantito déjenme asegurarme ya tenemos un par de personas conectadas el día de hoy vamos bueno antes de hablar del tema sí quería compartirles que esta entrevista está siendo también grabada entonces la van a poder ver más adelante también no solamente en vivo por cierto pueden interactuar pero también después este de que termine la vamos a poner en nuestras redes sociales la vamos a empezar a compartir para que por favor le den apoyo a este tipo de información apoyo a este tipo de historias que es una de las metas de Tu Voz Digital y de encuentro dar a conocer los testimonios dar a conocer la experiencia de nuestros estudiantes y dar a conocer la experiencia de nuestra comunidad aquí en Nuevo México entonces miren ya que estamos en vivo ¿qué les parece si comenzamos viendo a las 3 de la tarde? y quiero presentar antes de continuar a hablar un poquito del tema quiero presentar a mi compañera Guadalupe Atayde periodista comunitaria de Tu Voz Digital tiene el micrófono apagado Guadalupe ahí está muy buenas tardes bienvenidos a todos es un placer gracias gracias Guadalupe de hecho Guadalupe es la que va a iniciar la conversación con nuestras invitadas con quienes vamos a platicar en unos minutitos y queremos hablar sobre liderazgo en el marco del mes de la mujer como ustedes saben no solamente el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer pero todo el mes de marzo está dedicada dedicado a rendir homenaje y a reconocer las enormes contribuciones de la mujer en todo el mundo no nada más en Estados Unidos sino en todo el mundo es un mes dedicado a la resiliencia de la mujer a nuestras contribuciones y a recordarnos también es un recordatorio que seguimos luchando por equidad de género porque aunque parece que hemos avanzado hay muchos números en la política hay muchos números en la economía hay muchos números en muchas áreas en los cuales las mujeres seguimos muy por debajo de los hombres entonces pensando en eso trajimos la historia tenemos la historia de dos estudiantes de encuentro que ahorita mi compañera Guadalupe me va a hacer el favor de presentar pero si queremos mencionar compañeras de hecho les iba a compartir nada más para que se den una idea que aproximadamente 89 mil negocios a nivel a nivel Estados Unidos perdón a nivel nacional son de mujeres latinas en el año 2019 eran 89 mil negocios registrados cuyas dueñas son mujeres latinas y en el año 2020 ese número subió a 99 mil es decir que en un lapso de un año el poder de la mujer dueña de negocios ha subido en un 11% lo cual es magnífico podría representar como mucho pero todavía hay mucho por hacer y por eso también tenemos aquí a una dueña de negocio como lo es Lila Ávila entonces bueno nada más para que se den una idea hay mucha también falta de representación de la mujer en puestos políticos no somos ni siquiera un tercio las mujeres del mundo no ocupan ni siquiera un tercio de los puestos políticos más importantes que es donde se toman las decisiones importantes entonces bueno ya con este contexto le paso la voz a mi compañera Guadalupe perfecto les pido que activen el el sonido a nuestras invitadas para poderlas escuchar ahorita ok para conocer a nuestras invitadas de hoy mujeres resilientes tenaces cuyo liderazgo va más allá de lo que podamos ver en esta ocasión les damos la bienvenida a Lila Ávila llamaría de Jesús Gallardo ambas estudiantes de encuentro como ya lo mencionó mi compañera Ilse me dirijo a usted Lila como dueña de negocio y perdón Guadalupe que la interrumpa también tenemos a Silvia aquí con nosotros disculpe que también este va a estar compartiendo su experiencia también como co dueña de negocio también y líder de la comunidad ella también es estudiante de encuentro pero ahorita ahorita también le hacemos sus preguntitas a ella así que adelante Guadalupe gracias bienvenidas Lilia ¿de dónde es usted? ¿cómo migró? si nos puede compartir un poquito de sus orígenes hola buenas tardes mi nombre es Lilia Ávila yo vengo de Jalisco este es es muy duro venir a los Estados Unidos y vivir en México también mis padres me trajeron acá con plan de tener buen futuro y seguir adelante y otros llegamos aquí en el 85 hacemos en total hacemos 10 hermanos eso era una situación muy dura para nosotros y entonces fui criada con mi abuelita y me trajeron para acá para los Estados Unidos y el plan era de que saliéramos adelante y progresar porque mi mi papá no quería la vida que él vivió allá y fue una experiencia muy dura pero pero aprendí a salir adelante y mis planes eran de que tenía que ser mejor que mi papá y mis padres y y y aprender este en ese momento no había mucho de la educación no era muy importante para para nuestros padres y no era yo tenía que quedarme cuidar a mis hermanos tenía que ir a lavar no podía ir a la escuela hubiera deseado haber terminado la escuela haber ha seguido adelante pero no pude y ya ahorita ya grande y vieja me lo propuse y dije no lo voy a demostrar tuve una hija y me cambió mi vida con mi hija y quise demostrarle a ella y a todos las mujeres hispanas que podemos salir adelante y más que todo quise romper esa cadena de las tradiciones de allá a México y mi familia todavía me reclaman de que yo les hice la seña y les dije yo corto esta cadena yo no sigo las tradiciones no más no más y yo voy a hacer mi vida y voy a cambiar porque mi hija va a ser diferente y gracias a Dios eso me tomó y me llevó a muy buenos pasos y me me dejó seguir adelante con mi vida perfecto muy bien muy bien Lilia ahora lo siguiente que me gustaría que compartiera ¿cómo fue que llegó a encuentro? conocí a Sandra Osman y este ella fue una de las que creyó en mí como ella dice todos somos sus best friends y este me mencionó de encuentro yo no sabía de encuentro y me dijo quieres ir allí ahí enseñamos para computadoras que enseñamos para negocios y fue cuando dije sí estoy muy interesada entonces fue como entramos Silvia y yo entramos a a los cursos tengo ya tres a cuatro años estando en encuentro perfecto muy bien yo perdón este antes de que de que se me vaya la idea y perdón que le interrumpa Guadalupe cuando usted menciona Lilia cortezas cadenas puede ser más específica y qué fue lo que la llevó a decir este porque eso habla de liderazgo la decisión la determinación de hacer un cambio de cambiar algo que no te gusta en ese entonces dice usted que su hija le cambió la vida pero de qué manera y cuáles son esas cadenas que usted decidió romper por el bien de ella la manera en la que no como le miro que este que no era la prioridad ir a la escuela porque todos mis hermanos así estuvimos que no pudimos ir a las escuelas no era muy importante eso en aquel tiempo este en la manera de las las cosas que nos enseñan y nos meten en la cabeza de que tienes que casarte chica tienes que ser eres una mujer no puedes hacer un trabajo de un hombre este no puedes es es una historia grandísima que no acabaría pero hay mucho que mis padres me decían desde chica y este más principal me daban consejos pero eran consejos que no eran bien que yo los miraba que no 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 entiendo que para qué iba a la escuela porque yo no tenía que ser la inteligente sino el hombre el hombre es el que trae el dinero no yo me entiendes entonces todo eso era algo que que no la manera que toda mi familia podían tenían poder hacia nosotros entonces como que no no me gustaba eso me entiendes yo quería tomar mi decisión yo quería yo quería hacer lo que yo quería no lo que ellos querían o o ellos tomar mi decisión porque hubo un momento que mi madre me quería casar yo tenía menos de 15 años apenas iba a cumplir 15 años cuando ella me quería casar oh Dios mío me tuve que escapar de la casa porque yo no me quería casar entonces este en esa manera fue algo que que ellos tomaban esa decisión todavía en mí y yo dije no yo no puedo yo quiero escoger a la pareja que yo quiero no que ellos lo escojan para mí entonces por eso este no quise que mi hija viera ese ejemplo ahorita mi hija se ríe porque le digo y ella me dice que que piensa que yo vivía en la en el tiempo de los capirons a ver Nicolás entonces le digo no le dije mami es que todo lo que me cuentas parece que es en ese tiempo le dije no pero es que eran las tradiciones antes de de planchar con la plancha de 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 como se dice con la que le ponía de lumbre y todo entonces entonces cuando le cuento a mi hija cosas así ella se ríe y todo y por eso este soy feliz dice que somos muy anticuadas gracias por compartir esos detalles tan tan personales y también entendemos y de hecho como podemos ver con sus uniformes este son dueñas son dueñas de su propio negocio entonces antes de que me platiquen de cómo iniciaron el negocio y qué lleva a una mujer migrante a hacer un negocio como el que tienen ahorita porque aparte es muy innovador su negocio y ya lo conozco me gustaría preguntarle a Silvia también este cuánto tiempo tiene en encuentro qué clases está tomando y luego ya que nos platiquen su historia de de emprendimiento mire mi nombre es Silvia Ochoa yo llegué a encuentro de la misma manera que Lilia por Sandra y este tenemos los mismos años casi cuatro años yo también estudié computación ahorita estoy en ciudadanía en diferentes clases que hemos tenido con Vero con diferentes maestras pero siempre hemos estado en encuentro muy entradas con encuentro y cómo se da esto del perdón adelante a mí en lo personal me gusta mucho porque encuentro tiene muchas formas de ayudarnos y de pues dirigirnos más bien a donde queremos ir porque todos cualquier pregunta que hacemos nosotros a cualquier persona en encuentro no saben sacar de la duda y a mí me gusta mucho eso entonces ahí fue donde ustedes se conocieron en encuentro no nosotros nosotros nos conocimos hace 17 años ok perfecto nosotros siempre hemos estado juntas y siempre estamos luchando por lo que queremos y hemos gracias a Dios hemos logrado muchísimas cosas y nos sentimos medio orgullosas de los pasos que hemos dado y hasta donde hemos llegado perfecto platíquenos de su de su negocio porque tengo entendido que antes era un food truck una un este platíquenos platíquenos cuéntenos empezamos muchas muy diferente por ejemplo nosotros yo le explico la mitad de Lilia que le explique la otra mitad empezamos rentando jumpers y sillas entonces nosotros de ahí empezamos a hacer comidas para fiestas de allí dijimos no pues como que no nos sentíamos muy conformes todavía dijimos ok vamos a vamos a ponernos hacer un plan y compramos una food truck fue cuando empezamos con la food truck y de ahí cuando ya vimos que la gente porque nosotros hacíamos nuestra propia salsa nuestros propios chips o sea hacíamos cosas diferentes en la food truck la gente empezó a pedirnos las recetas entonces nosotros dijimos bueno dijo Lilia un día me dijo Lilia nos estábamos sentadas platicando y me dijo oye Silvia bueno pues si todo el mundo nos está pidiendo recetas no se las podemos dar ¿verdad? dijo ¿qué te parece? se negoció diferente y ya ella les puede explicar qué pasó de ahí para acá porque si a ver bueno pero antes de de cómo fue que agarramos una lonchera quiero decir un poquito de eso porque fue muy duro muy pesado este como ustedes saben no hay nadie que quiere dar un préstamo especialmente para una lonchera porque más que todo no creen y más nosotras que éramos mujeres o casi nos sacaban de los bancos corriendo no nos creían que íbamos a salir adelante entonces Silvia y yo lo que tuvimos que hacer para agarrar ese dinero para la lonchera tuvimos que hacer roofing entonces tuvimos que hacer casas y hicimos tres casas que tuvimos que hacer de roofing y entonces eso fue como pudimos agarrar el dinero al último si encontramos una compañía que nos dio el dinero pero fue como comenzamos con la lonchera es que como yo trabajaba en construcción de ahí sabía muchas cosas dentro de Lili me ayudaba mucho y entre las dos hicimos muchísimas cosas limpiamos casas hacíamos roofing poníamos pisos hacíamos de todo de todo y fue como pudimos agarrar nuestra futura fue muy pesado fue muy muy pesado pero fíjense los retos los retos por lo que estoy escuchando de Lili el hecho de ser mujer si fue un atenuante para que les negaran las puertas o si nos cerraron muchas puertas a nosotros nos cerraron muchísimas puertas en la cara a veces hasta llorábamos no le miento de desesperación de frustración pero entre las dos decíamos no no es que si nos caímos hay que levantarnos ya darle y así fue como seguimos y seguimos y gracias a Dios aquí estamos gracias a Dios parece que ya estamos saliendo y eso lo que quisimos demostrarles a la gente que nos decían que no hubo mucha gente que hasta mismas familiares la familia nos decían pero es que ese no es trabajo de mujer ese es de un hombre ustedes no pueden estar haciendo eso de loncheras entonces nosotros nosotros hemos al revés y tú me dices que no yo te voy a demostrar que sí puedo entonces yo eso es lo que siempre he hecho no ahora me voy a agarrar y me voy a poner y lo voy a hacer porque les voy a demostrar a todos ustedes que sí lo podemos hacer es que nosotros como mujeres somos unas triunfadoras en realidad nosotros somos guerreras que tenemos que seguirle y si nos dan una cachetada ponemos el otro lado de la cara y seguimos porque somos guerreras cuando estábamos haciendo roofing y yo mirábamos los carros se paraban para tomarnos video porque no podían creer que estábamos nosotros de mujeres ahí haciendo roofing pues muchísimas felicidades muchísimas felicidades aplauso aplauso y bueno ya para para finalizar bueno no finalizamos con esta parte por lo menos y pasar con nuestra siguiente invitada con nuestra querida Marichuy entonces en qué quedó compraban la lonchera pero luego querían las recetas qué pasó ahí pues compramos la lonchera y cuando pegó lo del cove que tuvimos que cerrar este cerramos y ya no estábamos listas para volver para atrás porque como ustedes saben cuando se volvió para atrás que no había carne que no había producto o si había los precios estaban pero bien caros ajá súper caro entonces supimos que no podíamos seguir adelante entonces ahí fue cuando dijimos pues sabes qué pues si todos me están pidiendo los tacos yo hacía hacíamos tacos de adobada y querían otras especies y yo comenzaba a hacer bolsitas de Zip Lab y se los comenzaba a dar a la gente y le dije pues vamos a hacer eso vamos a hacer paquetes comida mexicana en paquetes que nada más lo echan a las cazuelas y lo hirven con la carne o lo ponen en las cazuelas y ya está listo entonces mi primer producto que hice bueno lo primero que hicimos fue vender la lonchera decidimos vender la lonchera y cambiar el nombre de nuestro negocio ahorita se llama fiesta on the go y este lo que hacemos son productos de paquetes mexicanos porque quiero seguir la tradición y que vean que podemos los mexicanos todavía salir adelante y sacar nuestros productos entonces lo que hice fueron a polvos de adobada entonces fueron eso lo primero que hice después saqué el mole en polvo y lo que miré que la gente quería era como gluten free y que fuera vegano entonces eso fue lo que hice y todo lo más que puedo hacerlo natural lo hicimos entre las dos y entonces ahorita no tenemos 11 productos 11 productos diferentes y las salsas que tenemos nosotros nos han llamado mucho la atención porque entre Lili y yo duramos más de un año tratando de cómo lo hacíamos cómo hiciéramos ahorita tenemos tres bueno son cuatro porque tenemos el guacamole tenemos el pico de gallo tenemos la salsa verde y la salsa mexicana pero a esas salsas nada más le agregan agua y en cuatro minutos está lista son deshidratadas son deshidratadas entonces tenemos los demás son polvos mixeados ya ya completamente listos nada más para agregar la carne pero en total ya tenemos 11 productos gracias a Dios y por lo que entiendo es un negocio en línea lo cual sí quiero resaltar para las personas que nos están viendo porque estamos hablando de que por lo que entiendo no sé con Silvia pero por lo que entiendo por lo menos Lilia no sabía cómo manejar una computadora entonces no saber manejar una computadora a tener un negocio basado en tecnología ¿qué pasó ahí? fue la inteligencia ha sido muy ha sido muy duro porque no sabía ni cómo prender una computadora dónde se le puchaba y fue cuando sabía que tenía que aprender a computadora fue cuando vine a encuentro y gracias a Verónica y a y a Lucy que me han ayudado Susi perdón Susi que me han ayudado mucho y aprendimos lo básico básico cómo prender la computadora cómo rollar el cordón entonces todo eso entonces todo eso me ayudó aprender ahorita estoy en computación intermedio y me han estado enseñando a hacer que ahorita ya puedo hacer e-mails puedo mandar contratos invoices ya hice mi página de internet tengo todo lo de social media apenas hace poquito Verónica nos enseñó cómo poner un video en YouTube y pues estaba bien emocionada puse un pedacito que mi dedo sale ahí pero pero ahí por cierto tenemos un comentario nos dice Chiquis González dónde están localizadas es decir primero que nada dice que felicidades y que dónde venden su producto gracias ahorita lo estamos vendiendo en línea y los en los en los Farmers Market del sábado y el domingo Farmers Market los sábados y domingos estamos en el Farmers Market de los sábados que es en el parque de la 8 y central y el domingo estamos en el en el pero el del downtown va a comenzar hasta en abril 13 y en en mayo 5 ahí estamos mis productos son buenos para ahorita los que me lo han comprado mucho son los de backpacking que se van a backpacking que se van como de campamento o escalar que se van a acampar también mis productos la salsa se hicieron porque mi hermano estaba en la guerra y él extrañaba la salsa entonces fue como yo llegué a mandarle salsas a él y mi hija por el colegio porque extrañaba la comida mexicana entonces le comencé también a mandar esos productos entonces entonces Guadalupe algo que agregar antes de pasar con nuestra siguiente invitada no pues solamente felicitarlas y realmente realmente la demostración no es tanto para los demás yo creo que se lo están demostrando ustedes mismas en el apoyo que se dan una a la otra las felicito realmente todavía vamos a seguir ahorita ¿verdad? Ah sí tenemos más preguntas muchas felicidades y ahorita volvemos otra vez con Lile y con Silvia yo me voy a pasar con yo creo que yo la llamo una personalidad en la comunidad porque quien no conoce a Marichoy Gallardo quien no la conozca es porque no está involucrado en la comunidad le doy la bienvenida a una estudiante también de encuentro en su momento y líder comunitaria María de Jesús Gallardo a quien podemos ver involucrada de muchas maneras en la comunidad y antes de que nos platique justamente sobre su experiencia y liderazgo comunitario queremos aprender de usted queremos aprender de usted y que me diga quién es María de Jesús Gallardo de dónde es originaria un poquito de usted ok muchas gracias creo que me queda muy grande lo que tú dices mi nombre es María de Jesús Gallardo nací en la ciudad de Durango el 3 de julio de 1973 pero fui creada en un pueblo a un lado a 15 minutos de la ciudad de Durango que se llama El Nayar fui creada bajo el patriarcado muy fuerte escuchaba a la compañera en aquellos años de mi padre fui más o menos similar a la historia de mi compañera yo creo en aquellos años así pensaban los hombres o sea nosotros muy apenas llegamos a sexto grado porque las mujeres nada más servían para lavar planchar cocinar en mi estado porque he sabido ahora que ya estoy acá que he conocido muchísimo se hacen mucho las tortillas de harina y era de hacer tortillas de harina cocinar que el chile colorado que lavar entonces era mano y mi mamá era muy disconforme es que si la ropa estaba blanca teníamos que ponerle jaboncito y en el sol esperar que se secara para que se le quitara la mancha o sea mucho trabajo entonces ese trabajo nada más las mujeres ah los hombres no los hombres no tenían uno tenía que servirles uno ¿por qué? porque era hombre ahora yo no entiendo por qué y ese es un poco más del contexto mi frustración hasta ahorita es ese que mi papá no nos consideraba como nos consideraba inferiores a sus hijos no al igual y eso sí me llena de sentimiento porque todas las que son de mi generación bueno yo como ven nací en los setentas sesentas ochentas no sé y más en las comunidades rurales de México fuimos criadas así y aparte pues en aquel entonces cuál tecnología mi teléfono había en los pueblos y le estoy hablando que yo estoy cerca de la ciudad de Durango o sea mi pueblo está a 15 minutos de la catedral de Durango yo me subí a la azotea de mi casa y veía en aquellos entonces la catedral ahora ya pues por el smog pero pues muy retrasados y pero eso 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 es lo que nos hace fuertes a la compañera y a mí y a muchas y eso de líder yo creo nosotros nosotros como mujeres desde el momento que nos paren somos líderes porque venimos con muchos estigmas y estamos el mundo hasta ahorita hecho tanto las leyes y formado por hombres entonces es por eso que nos rezagan aún más nos siguen rezagando en los trabajos y donde quiera bueno pues esa es parte de de mi vivencia de mi niñez y de donde soy y bueno me gustaría que nos platicara ahorita cómo llegó encuentro qué clases ha tomado qué clases está tomando cuál ha sido su experiencia no solamente con encuentro pero con otras organizaciones y nada más para que sepan las últimas secciones la última sección de preguntas vamos a hablar precisamente sobre liderazgo entonces este para que me guarden esas palabras también para el final porque se me hacen muy muy importantes pero sí ahorita queremos escuchar otra vez de Marichuy este su como es conocida en la comunidad su experiencia con encuentro y otras organizaciones que están involucradas ok mi experiencia es porque yo cuidaba niños aquí en mi casa de dos familias de escasos recursos que eran mis amigos entonces este yo decía bueno pues si estoy en casa este estaría bueno porque ya ves a veces la gente te mete miedo ay no es que si te llegan y que hasta la migra y que no sé qué bueno digo voy a informarme y mi una de las de los padres una la mamá de uno de los niños me dijo yo voy a encuentro y al centro porque en aquel entonces estaba el encuentro y el centro en el dos mil dieciocho estoy hablando en el dos mil dieciocho y fui este para que agarrar clase para cuidar niños pero cuando llegué ya estaba food y no sé me hicieron una entrevista y así que porque quería cuidar niños y llené un papelito y luego me dijo en aquel entonces era Liliana la que estaba de de directora del y me dijo este no te gustaría estudiar para cuidar adultos mayores este que viene siendo empieza a este va a empezar ahora en septiembre ok y fue mi primera clase pero por eso llegué para cuidar niños después este lo que me gusta de encuentro es que la educación es un hilito un hilito porque para hacer una cosa tienes que hacer muchas en mi caso perdón el inglés no se me mete yo creo en mi caso no sé por qué ah pero como decía mi papá pero qué tal para la diablura ok este después me dijeron no pues es que te vamos a mandar un correo electrónico y cómo si no sabía de hecho mi correo electrónico si ustedes se dan cuenta no tiene la E como email el mío tiene la G porque yo así lo escuchaba Gmail pues yo le pongo la E y a veces lo doy oiga pues es que no te da porque ellas ponen la E yo pongo Gmail mira mira entonces me di acabé lo de de Lecheche y este yo decía es que quiero inglés porque mi inglés sí me tocó con la maestra Pat pero con la maestra Pat este ahí oía que computadora y yo no sabía manejar el teléfono pues que es un correo que es el WhatsApp nada 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 entonces una compañera dice aquí también dan clases de computación y a mí se me hacía algo como que como yo computación virgen de los encuerados pues vamos entonces llegué tarde llegué tarde porque el curso comenzaba ahora ya comienza más tarde este el curso comenzaba en septiembre y yo llegué a finales de octubre entonces este a mí me acuerdo que me dijo Vero pues siéntate Marichu y pues ya pues llegaste o sea tarde ya ya ves como gracias a Dios Vero tiene un carácter muy bonito felicidades es una mujer muy linda de carácter y sobre todo tiene donde querer ayudar y paciencia porque a mí me decía cierra la pestaña y ya y el mejor de cerrarle la abrí 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 ok pero gracias a Dios que así empecé después computación después seguí con el inglés y luego después otra vez computación pero me llegaron los achaques y empecé con mis enfermedades hasta que no me operaron y el COVID y todo pero yo quiero seguir el año pasado yo me tuve que salir porque se me juntaron muchas cosas tuve que cuidar un niño este tuve que hacer varias cosas y tuve que salirme a media clase que eso yo a mí nunca me gusta hacer salir de computación y de y de inglés por ese caso y luego ya este me ofrecieron el que es cuidado o sea tenía que hacer yo eso del de que le pagan a uno por cuidar al niño pero a los niños a los adultos mayores la práctica pagada práctica pagada y este y como ya se me iba a vencer este me dijeron es que ya no tienes mucho grupo tú ya te acuerdas pues sí me acuerdo y y fui el año pasado gracias a Dios fui y este cuidé y me dicen que no debe de uno de este me tocó cuidar a a una señora que ya estaba por fallecer y me siento muy orgullosa de de haberle podido ayudar cuando ya lo necesitaba y eso por eso llegué yo a encuentro y como te digo me gusta porque sigue si sigue si sigue he estado en nutrición y luego he estado y luego saben qué saben por qué porque soy bien mi tutera me tienen que callar entonces yo aprender aprender como que quiero quiero absorber todo lo que me negaron de niña entonces como dijo la señora ahora ya vieja mira ya mis canitas ya estoy pero tengo que salir adelante y es por eso que que estoy encuentro y en centro porque pues en aquel entonces cuando yo llego llegué estaban juntos y justamente para allá iba perdón Guadalupe para el centro usted yo sé que es una persona muy involucrada también con el centro luego la vemos en la legislatura luego la vemos en no sé qué convención cómo ha sido su experiencia porque eso es liderazgo lo que le llamamos liderazgo comunitario eso es otro tipo de liderazgo que usted ejerce sabes de que yo creo es un don que 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 mi papá me heredó entre pocas palabras se oye medio vulgarcito pero como que no tengo mucha vergüenza y luego como que tengo facilidad de palabras entonces este me han dicho verdad no es que yo ay sencillita me han dicho dice es que tienes un imán y dice las cosas como con pero me dijo una vez que una alumna le ha dicho ay cómo hace falta en una clase una persona así como Marichuy que salte espontáneamente y dice tonterías y todo y nos hace reír y ya nos arregla el momento y dale otra vez para adelante entonces yo creo que eso es lo que me abrió a mí las puertas de que este tengo la facilidad de palabra y no le tengo miedo a las cámaras a la gente sí pero a las cámaras no porque últimamente pues hay que pero tengo la facilidad de la palabra tal vez como para expresarme para expresarme pero más porque creo que si llega llego a expresar lo que realmente siento quiero que la gente sienta lo que sienta que yo estoy sintiendo lo que estoy viviendo no me voy a explicar en ese sentido o sea necesito expresar lo que lo que siento y que la gente le impacte quiere transmitir esa emoción transmitir ándale quiero transmitir eso y creo que que pues hay poco a poco porque las primeras veces sí fue difícil fue difícil pero no imposible entonces y a veces me dicen el otro día me dijeron vamos a te invitamos a Texas no a Texas no y entonces mira no a Texas no pero sí este creo porque me dicen no es que te gusta hablar no es que me gusta hablar me gusta y eso es lo que me abre las puertas y sobre todo el que no tengo mucha pena no me da muchas penas muchas cosas unas sí pero otras no para ayudar a la gente y expresarme no me da vergüenza si sabe abogar es lo que es lo que también tiene que ser usa ese talento que tiene de facilidad de palabra para abogar por las personas por sus compañeros por sus mismos clientes de la práctica pagada también y como luego digo lo te digo una dos tres y por mí por todos mis amigos porque todos necesitamos porque en este en este aquí en nuestra comunidad hispana estamos muy rezagados muy rezagados y no hay mucha gente quien abogue por nosotros no entonces si mi padre dios me dio esto que tengo pues voy a explotarlo hasta que pueda para ver si puedo llegar a para ayudar a nuestra comunidad ahorita ya cuando cuando siga la otra palabra entonces digo mi primera experiencia para liderazgo entonces vamos a brincar al siguiente set de preguntas que esas obviamente irían dirigidas a las tres la misma pregunta entonces nos vamos a estar las vamos a estar preguntando de manera simultánea empiezo yo luego la que sigue mi compañera Guadalupe y luego yo de regreso vamos a empezar con la primera que vendría siendo para ti María de Jesús Lili Silvia para ti que es ser una mujer líder quien quiere empezar esa está buena si buena la pregunta quien quiere empezar adelante el espacio es de ustedes para mi una mujer de liderazgo somos las mujeres aquellas que le lideramos lo que queremos que podemos por ejemplo tomar las decisiones que queremos podemos manejar lo que queremos eso para mí es una es una mujer de liderazgo para mí eso es lo que yo pienso tomar decisiones por nosotros mismas poder ayudar a otra gente liderar otra gente también igual como nosotros estamos liderándonos nosotros mismas que líder lo de líder empieza por nosotros mismas pienso yo liderar nuestra vida para poder liderar en otros lugares eso es lo que yo pienso Lilia para mí es lo tuve que escribir para mí es una mujer líder que es una mujer que toma decisiones y y apoya grupos con mucho conocimiento y maneras de ayudar y maneras de ayudar a otras mujeres y ese es mi propósito de ayudar a muchas mujeres y en cómo salir adelante y que miren mi ejemplo que si yo pude ustedes pueden ¿me entiendes? como dijo no sabiendo inglés no sabiendo computación no sabiendo casi nada pero aquí estamos pero lo puedo hacer yo entonces yo lo puedo hacer ustedes lo pueden hacer y eso es lo que yo quiero meterle a la gente no se detengan las mujeres no se detengan no se detengan porque lo podemos hacer todos juntos ¿me entiendes? yo sé que hay muchas mujeres que tienen miedo pedir ayuda o o decirlo porque muchas les cierran las puertas o muchos no les dicen que no pero si se puede si se puede y háganlo y pregunten y va a haber de un de esas cuatro o cinco mujeres una si la va a agarrar de la mano y la va a apoyar y antes de que Lili termine queremos hacer conocer a todas las personas que necesiten apoyo aquí estamos nosotros para poderlas apoyar y lo que a nosotros no nos enseñaron o no nos ayudaron nosotros estamos dispuestas a hacerlo con las mujeres que quieran salir adelante como nosotros muchísimas gracias María de Jesús para usted que es una mujer líder es una mujer líder o que es ser una mujer líder que es ser una mujer líder ok este para mí es responsabilidad sobre todo en el ambiente en el que en el que yo me desenvuelvo porque es difícil muchas veces lidiar porque líder es arrastrar para mí arrastrar a otras personas o empujar a otras personas a que luchen porque liderazgo es luchar y no rajarse porque este no nomás es como subir la montaña y es quedarse ahí o sea no rajarse y por ejemplo en el ambiente en el que yo ando no es de que ah ya pasó esto ahí para no tenemos mucho que hacer entonces liderazgo es no parar pero no rajarse y este esculcarle aquí y esculcarle aquí allá para seguir aprendiendo porque tenemos que seguir aprendiendo qué es lo que queremos para para mañana para para nuestra gente para para nuestro hogar porque todo 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 es una comunidad acuérdense que si yo ayudo al prójimo ese ayuda a otro y otro y al fin de cuentas todos estamos en la misma bola entonces para mí liderazgo es lucha no rajarse y echar para adelante y y no escuchar este porque ustedes han de saber hay mucha gente negativa le regó le regó le regó porque si no no hacemos nada entonces para mí eso es el líder pero sobre todo no rajarse que no nos sentamos de que ah ya hicimos esto ay que padre vamos a descansarnos no más y más y más y seguirle y seguirle hasta donde se pueda gracias Guadalupe muy bien ok pues yo tengo una frase y de esa frase va mi pregunta para ustedes detrás de una mujer una mujer líder una mujer tenaz una mujer resiliente luchadora como ustedes hay otra mujer en la que se inspiraron ¿tienen ustedes esa mujer en la que se inspiraron? ¿quién es? yo 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 para mí tiene que ser Frida Kahlo ok porque para mí ella hizo lo que yo hice quebrar esas cadenas rompela y no ser lo que lo que le enseñan a uno de mujer que tiene ser de usar faldas y me gustó el momento que se puso ella un traje para cuando la miré que ella se puso un traje para mí esa así soy yo ¿no? así que fui me hice fuerte no soy una débil ¿me entiendes? entonces eso fue para mí Frida Kahlo que me me dio ese ejemplo de ella y que yo quise ser como ella así de que no ya no iba a ser hacer eso que las tradiciones mexicanas de uno y como les dije a los 14 me querían casar entonces no era algo que no y para mí es ella gracias Silvia para mí fue mi madre mi madre nos sacó adelante sola ella nos enseñó a ser responsables trabajadores y nos enseñó a ser unas personas de respeto entonces para mí fue mi madre es mi madre porque todavía vive ella fue perfecto muchas gracias Silvia María Chuy no pues ahora sí conmigo van a tener hasta dos horas miren este todo no sé si ustedes sepan o lo hayan sentido en nuestra vida hay etapas hay etapas y en mi vida hay muchas mujeres detrás de mí la primera mi madre mi madre al tener un hombre macho y aquí nomás mis chicharrones truenan que tenía que ser para adelante entonces en mi casa había ganado bueno vacas borregos caballos de carreras caballos para caer mulas entonces era mucho trabajar y mi papá se iba de tingol y lingo y le dejaba todo a mi mamá entonces nomás imagínense qué mujer tan más fuerte tenía que ordeñar hacer quesos jamoncillos yogur vendía entonces mi papá se gastaba los cinco pero mi mamá vendía leche jamoncillos jocoque todo y a mí me daba tanta alegría como les digo a 15 minutos de la ciudad de Durango y mi mamá nos llevaba y ya de eso de lo que vendía leche jamoncillos huevos gallinas y todo ya veníamos nosotros con nuestros zapatitos con el pan dulce si me explico entonces a mí esos recuerdos nunca se me olvidan porque mi mamá fue luchona a pesar de las circunstancias fue luchona y gracias a ello pues nosotros gracias a Dios que siempre tuvimos zapatos siempre tuvimos comida o sea lógico era mi papá era el dueño de todo pero pues mi mamá era la si mi mamá no trabajaba te imaginas no comeríamos número uno mi madre número dos mi abuelita la mamá de ella número tres cuatro patrones cuatro patronas que cada una sus vivencias yo fui sirvienta yo trabajé en casas en la ciudad de Durango cada una me enseñó cosas y yo vi cosas con ellas que me hicieron aprender porque tuve desde maestra este ama de casa otras muy 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 ricas de tener hasta helicóptero privado y de cada una aprendí por eso es que sé que todas traemos un líder adentro porque gracias a tus vivencias te hacen ver esto no quiero o esto sí esto quiero para mí esto no pero siempre cada una de las mujeres que he conocido en mi vida y las tengo como líderes o ejemplo todas bajo el yugo de un hombre entonces lideresa bueno mi madre y todas mis patronas todo todas muchas mujeres en mi vida y tal vez por eso soy así tengo que hacer algo por ahí gracias increíble imposible no emocionarse con lo que dicen vamos entonces me toca a mí la experiencia de ustedes con experiencia a las vivencias de cada una sabemos que si bien todos emigramos la historia de migración de cada uno es diferente y es única si bien todos cruzamos una línea todos la hemos cruzado de diferente manera bajo diferentes circunstancias entonces no es no sería justo generalizar cuando se habla de nosotros con eso en mente y como mujeres me pueden platicar cuáles son los retos que ustedes enfrentaron y que enfrentan que ven ustedes que enfrentan la mujer migrante en general viviendo en este país ya sea que hayan visto a su alrededor esos retos o que los hayan vivido si quieren empezamos ahora de acá para acá con María de Jesús adelante y me escucha ok no si te digo que yo tengo para ir repartiendo ok vamos a las 4 el primer reto que yo tuve en este país fue el idioma sagrado corazón de Jesús hasta la presente fíjate ya tanto año nomás no se me mete el idioma ok cuando yo entré este país más al estado donde yo fui yo vine contratada desde México para trabajar aquí en Estados Unidos yo vine por contrato y lógico que no te van a contratar para venir a limpiar casas no era descarnar cangrejo en el estado de Maryland a un lado de Washington D.C. ok ok entonces en aquellos entonces mujeres de Dios nosotros vivíamos en una isla se llama Upper Island o sea llegaba el cangrejo entrábamos a las 3 de la mañana a trabajar y salíamos a las 12 del mediodía te digo que para mí no tiene llenadera para platicar bueno para donde voy el idioma el idioma ese es el que más me este me me traumó hasta la presente yo creo que por eso no me entra el idioma número uno el racismo pero no de los gringos comadre mi propia gente es Antonio de Atorcha es lo que más que duele porque si un gringo me dice ay ay sigue pues como no te entiendo ay sigue ladrando pero de mi propia gente oh wow si me explico y ustedes no me han de decir que no todas hemos pasado por eso las que andamos en este mundo de la por ejemplo las comadres que andaban ahí poniendo piso yo puse piso con mi esposo yo quitaba alfombras yo ponía piso yo cortaba yo todo eso yo le ayudé a mi esposo para que ahora poder estar aquí sentadita ok pero yo le digo he hecho muchas cosas pero eso para mí el idioma pero con lo que todavía sigo luchando hasta ahorita por eso ando allí de mi totera es con el racismo más fuerte que es de nuestra propia gente eso es lo que iba a decir muchas gracias les dejo porque si no se me dan las cinco adelante Lilia y Silvia para mí fue más común dijo la compañera el idioma y no nomás para mí fue el inglés sino también el español porque yo soy una sobreviviente y de ese de ser sobreviviente tuve una trama y entonces me encerré yo mismo en mi mundo no hablaba ni inglés ni español entonces tuvieron que enseñarme a hablar con tarjetas y dibujos para poder hablar comunicarse comunicarme y después que ya pude hablar un poco quitarme el miedo de la gente tenía miedo que todavía eso siento mi segundo es la computación ahorita si no sabes computadoras en verdad no sabes nada porque las computaciones esto es el es el movimiento de de todo para todo entonces eso fue lo que me detuvo también como dijo la compañera tuve mucha discriminación por el modo como me miraba el modo como hablaba el modo que me vestía como les dije yo vengo de familia de 10 no alcanzaba para que nos vistieran a todos no alcanzábamos todos a comer entonces todo eso era algo que siempre hubo hubo esa discriminación y y por eso quiero salir adelante y demostrarles que podemos todos otra vez como lo digo y eso fue mi mi barrera y ha sido todavía pero he salido adelante gracias por compartir Silvia ah mire para mí retos que yo enfrenté que yo me vine de México sin papeles yo me pasé sola yo estuve sola y yo dormía en las estaciones de camiones sola un día me senté en la plaza de los lagartos en el paso una señora una señora que estaba ahí me ayudó a buscar trabajo trabajaba en casas por la semana pero nos trataban bien mal o sea pasé muchos maltratos feos que teníamos y tenía 13 años 14 años por ahí entonces pasé anduve en muchos peligros muchos pero gracias a Dios me fue bien y este poco a poco fui avanzando de la casa me salí entonces los retos que yo enfrenté más grandes cuando yo me vine de México fue la soledad la soledad y el miedo a andar sola en este en este país tan grande y con tanta gente mala y con tanto pero gracias a Dios como dice el dicho anduve entre en la lumbre pero nunca me quemé y aquí estoy aquí estoy al 100 para salir adelante y tener un futuro que ya no estoy muy joven vea un futuro mucho mejor para los hijos de nosotros y para nosotras mismas en realidad para nosotros mismos vivir una vejez tranquila a gusto y sabiendo que hicimos algo en la vida eso fue mis retos pasar mucha soledad muy bien ahora con la experiencia que han tenido que consejo le darían ustedes a las mujeres que les hubiese gustado que les dieran a ustedes en ese trayecto quien usted usted Silvia yo por ejemplo yo les daría un consejo a todas las mujeres que estamos en este país que somos inmigrantes que fuimos inmigrantes que sea lo que sea que hay que seguir adelante que no hay que tener miedo a nada porque entre más miedo tiene uno menos hace las cosas entonces uno tiene que seguir adelante como les dije como les dije ahorita cayéndose levantándonos volviéndonos a caer y encontrando gente buena que nos da la mano para sacarnos de los hoyos eso yo les digo sinceramente sigan adelante que todas las mujeres que todas las mujeres que estamos aquí somos unas líderes y guerreras que podemos seguir siendo lo que somos ahorita o mucho mucho más eso sí gracias Lilia para mí es que miren el ejemplo de muchas mujeres no nomás la mía la de Silvia la de la compañera pero hay muchos ejemplos que no se detengan porque no saben inglés o no saben computadoras eso no lo debe de detener a uno sigamos adelante hay conozco muchas compañeras que tienen negocio y no saben ni siquiera una palabra de inglés y han salido adelante eso hay que seguir adelante estamos en un en una en una en un país que es libre y que podemos tenemos oportunidades y hay que aprovecharlas y hay muchas organizaciones que nos ayudan así como encuentro tengo tenemos varias diferentes organizaciones que nos ayudan y nos apoyan y si no hasta uno mismo miren el ejemplo de otras personas y salgan y apoy y apoyarse uno al otro porque si podemos todos todos podemos gracias Lilia Marichuy necesito que me repitan la pregunta porque se me fue el avión ¿qué consejo le daría a usted a las mujeres que le hubiese gustado que le dieran a usted en su trayecto? el que me agarra consejo no llega viejo ¿verdad? si es cierto si me hubieran dicho si una persona que ya sabía cómo es la vida aquí y cómo es tan duro para ganársela si me hubieran dicho allá en México porque allá en México van en los carros y siento por eso la gente se emboba se hubieran dicho vas a sufrir vas a llorar como dijo la compañera de soledad vas a vas a extrañar hasta la piedrita más chiquita de tu casa si eso me hubieran dicho no hubiera venido y más me hubieran dicho que el racismo no era tanto de los blancos sino de nuestra propia gente que es yo creo lo que más duele no hubiera venido pero aquí estoy y a leche derramada ni el llanto es bueno así es que a darle gracias tenemos aquí algunos comentarios déjenme abro la sección dice por acá Rosalba Ramírez perdón estamos muy orgullosas de ustedes seguimos luchando gracias Rosalba Ada GP nos dice que si hay cursos en línea me imagino que esa es pregunta para para el trabajo que hacemos aquí en Encuentro este si actualmente tenemos pero un sistema de aprendizaje híbrido que significa que la mitad de las sesiones de sus clases son en persona y la otra mitad son en línea esto porque no queremos perder tampoco ni el contacto físico ni crear comunidad en persona pero tampoco queremos dejar a un lado el tema de la tecnología porque una de las misiones de encuentro es de arribar la brecha digital que hay entre nuestras comunidades como dijo Lilia se me quedó muy presente hoy si no sabes computadoras algo así dijo no me parece no sabes casi nada porque ahora aplicas en trabajos en línea tienes que ayudar desde el COVID con ti más desde el COVID entonces Ada si necesita usted más información con muchísimo gusto nos puede mandar un mensaje privado saludos también a Lau Scorsa que nos manda aplausos y a Marta Hurtado que manda saludar a todos los que estamos aquí a Marichu y Ilse Lili para todos muchísimas gracias a las personas que están comunicándose Guadalupe algo que quiera agregar de lo contrario le damos el espacio a las compañeras para que den un último mensaje pues no nada más para reiterar el agradecimiento por su participación por compartir por compartir toda su experiencia y pues para decirles que estoy muy de acuerdo en que no debemos rajarnos debemos seguir luchando apoyándonos unas a otras porque yo creo que de eso se trata de la empatía entre mujeres exactamente y el apoyo sobre todo les agradezco mucho es un placer gracias por tenerlo también a nombre de tu voz digital de encuentro muchísimas gracias y algo que quieran agregar para cerrar la sesión yo lo único que quiero agregar si cualquier persona que necesite ayuda o algo yo estoy disponible si quieren abrir un negocio o algo mi experiencia que Silvia y yo es de comida podemos en la lonchera o de paquetes de comida como vender en los farmers market en eventos como agarrar los permisos podemos ayudar y también como meterse en otras organizaciones para que les ayuden aquí estamos para servirles gracias Marichuy no yo solamente pues muchísimas gracias agradecerles a encuentro al centro porque pues yo los conocí juntos a todos por darnos esta oportunidad de crecer porque esto es un creciendo con conocimiento sin ignorar los males que nos aquejan físicos mentales pero no se rajen pero sobre todo si alguien ve este video y alguna vez llega a ver a mi esposo porque no creo que lo vea él tiene mucho que ver en mi vida porque si él no me dejara ser libre o si él no me diera mi espacio pues yo no estaría aquí porque acuérdense que hay muchos hombres que a dónde vas y si me explico conozco de muchas compañeras que no las dejan y yo si a dónde vas voy a prostituir el cuerpo pero ahí vengo porque si le digo que para qué dice ándale pues y luego cuando llega dice ¿cómo te fue? ni fiao mano ni fiao garre sigue le haciendo la lucha un día llegará y me explico porque tiene mucho que ver que por ejemplo yo si no tuviera el apoyo de mi esposo no andaría aquí el sistema de apoyo sí exactamente entonces pues un agradecimiento y muchas gracias a ustedes por darme este espacio y el lo que le digo a las mujeres no se rajen no se rajen porque para atrás ni para coger impulso y no seguir con lo mismo si les pasa algo negativo acuérdense ni el llanto sobre como lo dicen sobre la leche derramada ni el llanto es bueno chale para darte y a ver lo bueno de la vida y muchas gracias por la invitación muchísimas gracias María de Jesús gracias a mi compañera también Guadalupe periodista comunitaria de encuentro que este se graduó el año pasado y que ahorita ya es su segunda entrevista así que un aplauso también gracias 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 y yo tengo el gusto de conocerlas a todos para mí es un honor privilegio poder este enseñarles algunas en el caso de Guadalupe y poder compartir espacio con con Silvia Lilia y Maricho y a las personas que nos están sintonizando muchísimas gracias a las personas que se conectan espero que tengan la oportunidad de ver toda la conversación y que la puedan compartir muchísimas gracias gracias a ustedes gracias apoya Gracias.